Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps. 28 de enero de 2022. Yeidanet, Yeidanet. Pues está en 3 euros. Son las 11. Esto está con un poquito de retraso. 3,03 creo que ha sido el mínimo. Bueno, vamos a verlo rápido. ¿Quién nos lo iba a decir? Yeidanet. 3,03. Lo de siempre. ¿Quién nos lo iba a decir? Mucha gente no pensaba que iba a llegar a 3 euros. Yo no digo que yo pensaba que iba a llegar. La cuestión era que teníamos que tener en cuenta que podía llegar. Que cuando compras a 4, a 5, a 6, pues que la puedes ver en 3. Yo tampoco podía imaginar que llegara a 11 euros en el sentido de que, yo creo que por valoración, a 11 euros cuando llegó, pues era un poco exagerado. Pero llegó. Llegó y ¿por qué no se podía ir a 15 o a 20? Entonces esto es lo de siempre. Ya lo he repetido muchas veces, pero la cuestión es que ahora mismo Yeidanet está en 3,03. Complicado para algunos, para otros puede ser una oportunidad y lo de siempre. Porque algunos vean una oportunidad muy clara a 4 euros y a 3 euros, el mercado es el que es. Y a veces es caprichoso, a veces tiene estas cosas y la podemos ver en 2 y en 1 euro. Y dentro de 6 meses en 5 o en 11. Pero bueno, no quiero decir más. Quiero decir que en 3,03, que los superfans les voy a dar alguna pincelada más de Yeidanet y de lo que estamos haciendo. Porque, bueno, pues estamos haciendo cosillas. Y bueno, ¿por qué no decir dónde está Guillemot con los resultados de ayer? Guillemot. Bueno, es un 5,80. Ha subido bastante esta mañana. Luego caía. Dios, que puede acabar hasta en negativo. Hoy, ¿por qué no? Lo de siempre. Lo importante, los resultados. Muy buenos resultados. Muy buena evolución. En 2020 creció un 100% los ingresos. En números redondos. En 2021 casi un 50%. ¿Que va a crecer menos? Sí. Que la valoración es muy atractiva en comparación con la capitalización de la compañía en bolsa? También. Y poco más que deciros. Fuerza de nuevo. No queda otra. Seguimos. Seguimos. ¿Qué pensáis? De Guillemot, de Yeida, de Tier 1. Tier 1 también se puso un poco caliente la acción hace unas semanas y ahora está sufriendo. Pero, bueno, seguimos. Fuerza de nuevo. No queda otra.